Hoy en Cocina Fresca vamos a preparar hamburguesa de pollo búfalo. Los ingredientes para marinar son tiras de pollo, agua, harina. En un recipiente añade harina y agua. Mezcla perfectamente y reserva. Para enharinar los ingredientes son harina, aceite, paprika, sal, pimienta. En un recipiente agrega harina, sal, pimienta, paprika y reserva. Los ingredientes para acompañar son pan para hamburguesa, cebolla morada, lechuga italiana, aderezo de queso azul, salsa picante para elitas, papas fritas. Toma las tiras de pollo y sumérgelas en la primera mezcla. Posteriormente, enharina con la mezcla de las especias. Reserva. En una olla vierte aceite. Cuando esté caliente, agrega las pechugas. Fríe y retira del aceite. Baña el pollo en la salsa picante para elitas. Corta lechuga, cebolla morada y reserva. Coloca en el pan lechuga, cebolla y pollo. Para terminar, agrega aderezo de queso azul y salsa picante para elitas. ¡Disfruta! En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Suscríbete. Y compre en Walmart.com.mx